Y esto es lo nuevo, nuevo de Bicel Fonsex, que es esa party musical Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi más grande amor Todo eso fuiste, pero te fuiste Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi más grande amor Todo eso fuiste, pero te fuiste De repente una mañana cuando desperté Me di cuenta que era todo una mentira Fue mi culpa enamorarme de ti, ya lo ves Pensando que algún día me querrías No me queda ya más tiempo para esperar Que algún día me demuestres tu cariño Yo me marcho y digo basta porque para mí Ya no quiero saber nada de ti Fuiste mi vida, fuiste mi pasión Fuiste mi sueño, mi más grande amor Todo eso fuiste, pero te fuiste Fuiste mi vida, fuiste mi pasión Fuiste mi sueño, mi más grande amor Todo eso fuiste, pero te fuiste Y goza con el ritmo sonidero De Vice Ponce y su safari musical Alan y Yuli Esto es para ustedes Báilenlo Fuiste mi vida, fuiste mi pasión Fuiste mi sueño, mi más grande amor Todo eso fuiste, pero te fuiste Fuiste mi vida, fuiste mi pasión Fuiste mi sueño, mi más grande amor Todo eso fuiste, pero te fuiste De repente una mañana cuando desperté Me di cuenta que era todo una mentira Fue mi culpa enamorarme de ti Ya lo ves, pensando que algún día me querrías No me queda ya más tiempo para esperar Que algún día me demuestres tu cariño Yo me marcho y digo basta porque para mí Ya no quiero saber nada de ti Fuiste mi vida, fuiste mi pasión Fuiste mi sueño, mi más grande amor Todo eso fuiste, pero te fuiste Fuiste mi vida, fuiste mi pasión Fuiste mi sueño, mi más grande amor Todo eso fuiste, pero te fuiste Fuiste mi sueño, mi más grande amor Ya nos encontraste Ahora te invitamos a que te suscribas Y actives la campanita Para que veas videos todos los días De la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo Si señor, bienvenido Fuiste mi sueño, mi más grande amor Fuiste mi sueño, mi más grande amor Fuiste mi sueño, mi más grande amor Fuiste mi sueño, mi más grande amor